bienvenidos de nuevo a una sección interesante hoy es dios sabe qué vídeo cojones es que sabias hay una pantallita de virus sin yo lo que le dan por culo al virus cilipollas hoy estamos en una sección de comemos con víctor esta vez no va a ser un bocadillo esta vez vamos a comer dos ciruelas o prunas o como lo quieras llamar huevos de color megruzco morado que son una ciruela muy bonita muy grande esta está fría aunque no se note la cámara está fría está a natural es que está llevado a la nevera y le saca un ratito y madre mía está congelado vamos a empezar por la que está está normalita se le quita lo que es la parte sobrante de arriba pues si no esto tiene que tener en cuenta lleva hueso por dentro a ver si todo comer no está boca redondo bien pero como lo va a ser yo no hay que hacer porque tema atragantes y no puede ser bueno a un niño esto de pocos años en la boca entero no lo va a caber por esa obra el hueso para que vea que no se come se deja la servilleta y luego se tira la basura y así como se come la primera ciruela pruna o como quieras llamarlo tamaño tamaño mediano y temperatura pues temperatura ambiente ya vamos a ver cómo se come una tamaño mediano igual y temperatura fría de la navega joder que está muy fría esto con mucha disco que se queda hidrante hacia de madre mía ? A todo lo que me hagan, es que me hagan, es que me hagan. ¡Mmm! ¡Comen doctor fría, eh! ¡Mmm! Y así como, que comen, de que huella. una fría de alta sembración ambiente ahora va nos vemos en el próximo vídeo ¡Viva!